Dani, primero que todo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Antínico. Muchas gracias. 2023, un año grande para ti. El año pasado tomaste grandes pasos, tuviste mucha participación. ¿Cuál es tu expectativa de este año? Sí, yo creo que, como tú dijiste, el año pasado fue muy bueno en términos de minutos jugados, en lo individual, al final del año, porque se me dio la oportunidad de jugar. Hubo muchas lesiones, entonces ahí tuve la oportunidad de demostrar y agarrar confianza. Yo creo que el año pasado fue un año muy importante para mí, para seguir creciendo, formándome como jugador y como persona también. Entonces, nada, este 2023 quiero seguir haciendo eso, seguir creciendo como jugador, seguir aprendiendo y lo más importante, ¿no? Seguir aportando al equipo en la cancha. Yo creo que eso va a ser el próximo paso para mí, ser titular, ganarme un puesto en el equipo y demostrar en el campo que puedo hacer la diferencia. La competencia en la posición es muchísima, jugadores jóvenes, jugadores experimentados. ¿Cómo manejas el grupo y cómo afrontas el día a día? Sí, como tú lo dijiste, tenemos muchos jugadores, no solo jóvenes, pero también con la experiencia en mi posición en medio campo y también en las otras posiciones. Entonces, yo creo que como equipo esa competencia es una competencia sana, siempre nos empuja a todos los jugadores individual para seguir demostrando, para seguir haciendo las cosas bien, que todos quieren jugar, todos quieren estar en la cancha. Entonces, en entrenamiento siempre se demuestra ahí quién quiere meter, quién quiere estar en la cancha, quién quiere ser titular. Entonces, para mí yo creo que es la misma mentalidad de cuando llegué al primer equipo, seguir demostrando, ganar un puesto porque esta es mi pasión. Yo vivo para esto y me encanta esto. Yo quiero siempre jugar en la cancha, quiero estar jugando, demostrando, haciendo lo que más me gusta. Entonces, esa mentalidad de trabajar fuerte en entrenamiento y demostrar el asistir con la oportunidad. En el Mundial de Clubes no se alcanzó el objetivo, pero se aprendió, se creció. En tu opinión, ¿qué fue lo que más aprendiste de lo que fue ese reto y cómo lo llevas a empezar esta temporada de MLS? Yo creo que lo más importante es, obviamente, fue una experiencia muy buena para el equipo, jugar ese torneo que es muy importante a nivel internacional. tener otra oportunidad si ganábamos, jugar contra el Real Madrid y contra grandes equipos, ¿no? De todo el mundo. Entonces, yo creo que lo que más aprendí yo en lo personal fue que en los partidos cualquier error te puede costar y en lo más mínimo todos los equipos son buenos. Ya ningún partido es fácil, todos los equipos te van a meter presión. Entonces, lo más importante es estar unido como equipo, tener una idea de juego y no cambiar, seguir con esos conceptos, con esa idea de juego y tratar de siempre ganar partidos, ser agresivos, tener esa energía para intentar cosas nuevas también. Se viene un equipo difícil de Colorado, el inicio de la temporada. ¿Cuál es su expectativa de este partido? Sí, obviamente Colorado siempre es un equipo muy fuerte, tiene jugadores experimentados, también como jóvenes. Entonces, yo creo que va a ser un partido muy cerrado, pero yo creo que si nosotros jugamos nuestro juego, estamos en casa, tenemos que imponernos nosotros con los fanáticos, con el estadio y que estemos en casa. Eso va a aportar mucho al partido. Entonces, tenemos que usarlo a nuestro favor y salir desde inicios fuerte, buscando meter goles y fuerte atrás defensivamente y estar sólidos en todo momento. Entonces, yo creo que va a ser un buen partido, pero estamos preparados en equipo. ¿Como grupo cuál es la clave para tener un buen año, en tu opinión? Yo creo que la clave va a ser, obviamente este año tenemos muchos partidos. Entonces, va a ser cómo afrontamos los partidos, cómo entrenamos al día a día. La preparación va a ser muy importante porque cada partido es diferente. No siempre va a ser el mismo equipo, la misma formación, los mismos jugadores en la cancha. Yo creo que lo importante es estar siempre unidos como equipo. El que juegue en la cancha sea, no sé, un suplente o el titular que siempre demuestre porque todos quieren jugar y vamos a estar listos y tenemos que tener un buen año. Volviendo a hablar de Dani Leyva, ¿cuál es la diferencia o el crecimiento más grande que has tenido a nivel futbolístico de ese chico que vimos firmar aquí con tus padres el primer día de entrenamiento? ¿Cuál es la parte en la que tú has crecido más? Sí, yo creo que he mejorado muchas cosas. En el aspecto físico he mejorado mucho. Obviamente cuando llegué y entras a la liga ya con los mayores es siempre más físico, tienes que acostumbrarte a eso. Pero yo siempre he sido un jugador muy inteligente. Trato de basar mi juego en jugar simple, jugar de uno o dos toques, pensar siempre adelante antes de que me llegue la presión. Entonces yo creo que en ese aspecto no ha cambiado mucho mi juego, pero la experiencia que he agarrado jugando partidos, los consejos que me dan los jugadores mayores, yo creo que eso es lo que me ha ayudado a crecer en términos de cómo prepararme como profesional fuera de la cancha, también dentro de la cancha, qué cosas sabes observar estácticamente entender el juego un poco de otra manera. Entonces de esa manera he crecido y sigo siendo el mismo con esa carisma, esa alegría de jugar al fútbol y jugar simple siempre y demostrar su propio juego. Esa visión, esa habilidad de conectar pases te ha llevado a también tener una participación con la selección estadounidense sub-20. ¿Cómo ha sido el proceso, desde todo el proceso juvenil con la selección? Sí, yo creo que siempre representar a tu país es un honor muy grande, es algo diferente cuando estás representando a todo el país en un partido internacional. Entonces agarrando esa experiencia, ya jugué el Mundial Sub-17 y eso me ayudó a crecer mucho y ahorita tenemos el Mundial Sub-20 que ojalá pueda ir con el equipo, voy a darlo todo para prepararme bien y estar en esa lista. Yo sí puedo estar en esa lista, tengo la capacidad. Entonces nada, siempre es algo diferente agarrar a esas experiencias internacionales cuando juegas con tu país, contra los jugadores de otros países y los mejores jugadores de otras ligas. Entonces siempre agarras algo diferente en esos partidos y he aprendido mucho. Estados Unidos tiene muchos jugadores con doble nacionalidades, pero ¿cómo es esa dinámica familiar con tu familia, que a lo mejor quiere que estés con México? ¿Cuál es la dinámica ahí? Sí, bueno, ellos siempre me han apoyado. Yo creo que en cualquier decisión que yo haga, ellos me dijeron, cualquier decisión que hagas, nosotros apoyamos. Y nada, siempre, obviamente mis papás son mexicanos, entonces tengo esa doble nacionalidad. Yo creo que tengo las culturas de los dos. Obviamente tengo la cultura mexicana, hablo español. Esa cultura de México siempre ha pesado mucho en mi vida, desde niño chiquito hasta ahora. Entonces yo creo que más que nada tengo la cultura de los dos. Estoy agradecido a este país al igual que México y me siento un México americano. Entonces, feliz. ¿Hay alguno de los jugadores desde que has llegado aquí con los cuales a lo mejor intercambias ideas o te ha ayudado a crecer? ¿Hay uno específico que llega a la mente? Específico yo digo que probablemente Nico ha sido uno que siempre ha estado ahí desde el principio, al igual que Raúl, Joao, no puedo decir uno porque todos siempre me ayudan. Añeymar, Javi, entonces todos, la verdad, muy buenos compañeros, siempre tratan de ayudar. Y entre nosotros siempre cambiamos ideas de qué pensamos del juego, de la preparación, de cómo estamos jugando. Hasta fuera de la cancha también nos ayudamos, ¿sabes? Teniendo, no sé, nuestras familias, teniendo una buena relación fuera de la cancha para que, no sé, nos ayuden en la cancha siempre. Ahora, para ya terminar, un jugador con tu calibre y en un equipo en el cual tiene tantos jugadores en la oposición, se va a rumorar, se van a escuchar de interés de equipos, se habló de un interés de Pumas, ¿cómo tú tomas eso que escuchaste al respecto? No, yo tranquilo, yo siempre estoy enfocado ahorita con el Seattle, ahorita es lo más importante para mí, el Seattle y la selección. Y como tú dijiste, rumores siempre va a haber, a veces van a ser verdaderos, falsos, pero eso, la verdad, en mi mente, si pasa, pasa, nunca sabemos lo que tenga el futuro para nosotros, pero yo siempre enfocado en el día al día, seguir trabajando, seguir mejorando, demostrando en la cancha que es lo más importante. Entonces, eso sí puede a veces distraernos, pero yo no me fijo mucho, nada más me fijo en mi trabajo, en lo personal, estar bien, con salud y darlo todo en la cancha. Como tú lo dices, estás enfocado aquí, estás enfocado en MLS, pero ¿alguna vez has pensado de jugar en la Liga MX? ¿Qué opinas de a lo mejor esa posibilidad? Sí, yo creo que obviamente la Liga MX es una muy buena liga, siempre la vida de chiquito al igual que la de MLS, y no sé, mi sueño siempre ha sido ir a jugar a Europa en las grandes ligas, en las mejores ligas del mundo, jugar un mundial, a nivel internacional, entonces, como tú lo dices, son buenas ligas, no veremos lo que tiene el futuro y nunca sabes, todo puede cambiar rápido en el mundo del fútbol, en la vida también. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.